Sum 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos y mordazas. Ya está con nosotros el doctor Carlos González, que es el líder sindical del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora. Pero antes, a ver, luego algunos comentarios. Dice Ricardo Esqueda, saludos a Mario Campa. Manuel Valencia, muy acertado el análisis de Mario, saludos. Nos mandan acá, a ver, Mario Arguelles, saludos desde Obregón. Bueno, hay algunos saludos, muchas gracias a todos. Y por acá, a ver, en Twitter había algunos, bueno, había algunos comentarios, pero... Bueno, ahorita los leo, porque ya se nos va a ir el tiempo acá con el doctor Carlos González, que nos trae información muy interesante. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, doctor, por estar acá, aceptar la invitación. Y pues nos trae el tema central, bueno, es que está acusando este sindicato de que existen actualmente más de 100 aviadores en el sector salud del Estado. Incluso están ahí señalando a la propia esposa del secretario de Salud, Alomía, José Luis Alomía, como aviadora. ¿Es así, doctor Carlos González? ¿Qué tal, Aaron? Muy buenas tardes. Pues, sí, en realidad son denuncias que vienen de tiempo atrás. Obviamente estas denuncias hay que definir qué representan los aviadores. Todo sindicato puede tener permisos sindicales, así es como funciona un sindicato. Sin embargo, cuando son excesivos o cuando un sindicato es ilegal, pues ahí es cuando ya se pueden hablar de aviadores. El sindicato que representa el doctor... Mario Villalobos. Mario Villalobos, el doctor Villalobos. ¿Cómo se llama el... cuál es el sindicato? Es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Sí. Inclusive, como sus siglas lo dicen, es un sindicato federal, pues que nada tiene que ver con los servicios de salud de Sonora, que es un organismo público centralizado. Pero se ha mantenido ahí durante ya 20 años a base de, pues, de corrupción, ¿no? Lo que mejor hace este personaje. Hablando del doctor Villalobos. Mario Villalobos, líder de ese sindicato. De ese sindicato. Que ustedes, por cierto, lo tienen ahí en juicio, ¿no? Sí. Está judicializado este asunto, ¿no? Este asunto, sí. Obviamente, han pasado los excesivos, pero en el 2015 se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la presencia de estos aviadores que están ocasionando un daño patrimonial. El hecho de que si un sindicato federal, dentro de un organismo público descentralizado, viola la ley, viola la ley federal de trabajo, viola la constitución política, no puede existir un organismo federal. ¿Qué decimos? Es que el artículo 123 constitucional rige la relación entre patrón y empleados. Y cuando habla de la relación de patrón y empleados, habla que en el apartado A es la relación de empleados de paraestatales, empresas comunes, y el apartado B de burócratas. Es un sindicato del apartado B de burócratas. Todos los empleados de los servicios de salud somos el apartado B, debemos tener un contrato colectivo de trabajo, y este personaje ha impuesto ahí, a base de su corrupción, unas condiciones generales de trabajo que no pueden estar presentes en una empresa paraestatal como Servicio de Salud de Sonora. En eso se va a salir legalidad de este sindicato y de esos aviadores. Entonces, ¿la tiene la denuncia desde el 2015, ya en el gobierno de Claudia Pavlovich, o desde el Guillermo Pavlovich? Desde el gobierno de Claudia Pavlovich. Porque usted fue inhabilitado, me parece, en el gobierno de Padres, ¿verdad? Sí. Precisamente como una medida coercitiva, o sea, para presionarlo a usted por las denuncias que estaba haciendo contra el líder sindical, este Mario Villalobos, ¿no? Sí, estuve ocho años ausente, el doctor Campillo, este... El secretario de Salud, el secretario de Padres, ¿no? El secretario de Padres, que él entonces me despidió por los señalamientos de corrupción que estaba haciéndole, pues me reinstalaron ocho años después, este... Y pues bueno, hoy en día el doctor Campillo ya fue procesado y esperando sentencia, pero Mario Villalobos, que también está en la misma denuncia, que se formuló en el 2015, que por atrasos diversos la fiscalía no logró sacar las órdenes de aprehensión hasta marzo del año pasado, donde ya liberó las órdenes de aprehensión contra todos los funcionarios. O Villalobos también, ¿qué más está en esa...? Pues está Bernardo Campillo, está Moreno Durán, está Munguia Varela, está Inés Coronel, está Melchor Peñúñuri. Melchor Peñúñuri. Es el actual particular de Alomía. Es correcto. O sea, él está y tiene orden de aprehensión. Tiene orden de aprehensión vigente. Ok. Ahorita está libre porque está amparado, pero está... Todos me imagino están amparados. No, ya prescribió los amparos de todos, menos el de Villalobos y Melchor Peñúñuri. Y todos ya fueron, se les dictó, como es el sistema antiguo, se les dictó auto de formal prisión y están en proceso de sentencia. O sea, fíjense cómo ha venido... Yo me imagino que la relación de Melchor Peñúñuri con el doctor Alomía viene desde el tiempo de López Caballero, ¿no? Porque estuvo aquí la Alomía en el sector salud de... Salud pública. Pues salud pública municipal, ¿no? Y Melchor Peñúñuri era, me parece, el director de recursos humanos con Alejandro López Caballero. Después Melchor Peñúñuri... ¿Cómo van transitando? ¿No? No, qué bien que hay imparadito todo este tipo de perfiles así medio oscuros, ¿no? Se va en el gobierno morenista, entre comillas... Bueno, morenista, lo vamos a dejar así, pues, pero como que muy panista por dentro, en el gobierno municipal de Celia López, Melchor Peñúñuri se convierte en el particular o una cosa así de Alfredo Gómez Arabia, que era el secretario de ayuntamiento, después fue director de Agua del Mosquillo y allá va con él también Melchor Peñúñuri. Y de pronto veo que aparece como particular de Alomía y con un orden de aprehensión, entonces. Es correcto, sí. ¿La denuncia contra él es por qué? Bueno, esta denuncia basada en la Auditoría Superior de la Federación fue porque hubo un desvío de mil trescientos millones de pesos. ¿En qué? En el sexenio padrecista, ¿no? En salud nada más. En salud. ¿Pero participó ahí Peñúñuri? Ahí participó Peñúñuri. ¿En qué cargo estaba ostentando en ese momento? Sí, él estaba en el área de recursos humanos, ¿no? Ah, también. O sea, cuando acaba el gobierno de, o fue al revés, sí, cuando acaba el gobierno de López Caballero, se va a recursos humanos del gobierno del estado, compadres. Exactamente. De hecho, las horas de aprehensión se liberaron, pero a los que se les ha podido demostrar perfectamente el peculado, pues hasta ahorita es a Antonio Moreno Durante. Ya han logrado conseguir cartas de no resarcitorias Campillo y este y Munguia Varela, donde señalan que ellos no tienen nada que ver con sus mil trescientos millones, pero están procesados por el robo de la homologación a los empleados y por su participación con los aviadores, ¿no? ¿Y este Antonio Moreno Durante es que es muy cercano a Barrio Villalobos o de dónde viene este perfil? No, él más bien es cercano a Padres, ¿no? Viene de Cananea, estuvo en la dirección administrativa del Hospital General, lo fue el director general administrativo con Campillo y pues la Auditoría Superior le hizo su auditoría y encontró un faltante mil trescientos millones de pesos y ya la Fiscalía lo acusó del desvío. Obviamente, Mario Villalobos es parte del órgano corruptor en cada sexenio con los secretarios de salud y ahí el hecho de que Campillo, Inés Coronel, transfirió un recurso al sindicato de Mario Villalobos, cosa que está prohibidísima por la ley, también fueron acusados de desvío de recursos. Sí, me comentaban que por ahí creo que usa cuentas particulares, ¿no? Del propio Mario Villalobos. Para su caja de ahorro, que increíble, ¿no? O sea, la caja de ahorro de los sindicalizados, supuestamente. Sí, exactamente, está su nombre, ni siquiera de un patronato a su nombre. Bueno, y eso, pues por supuesto que constituye un delito, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué no? Pues miren, las únicas acusaciones que él tiene ahorita son la nuestra por la presencia de los aviadores, porque hay un daño patrimonial por cerca de trescientos millones de pesos en estos diez años por los aviadores, y claro, y también hay otras acusaciones por su famosa escuelita fantasma, donde ahorita ya la Unidad Anticorrupción ya los está investigando. No, escuelita fantasma. Bueno, él también dentro de sus negocios ilícitos hizo, sin tener ningún registro, una escuela de enfermería, donde se graduaron cerca de setecientos, entre trabajadores sociales y enfermeros, hicieron ahí estudios, y pues la verdad, pobres, porque ya graduados, este, les cobra muy, muy, bueno, muy religiosamente, este, ya cuando metieron sus papeles a Istezón los enfermeros para pasar de enfermeros técnicos a licenciados, por lo que resultó que era falsa los papeles, y lo están procesando a los enfermeros por utilizar documentación falsa en Istezón, y es un escándalo, pero ya sabemos que la Unidad Anticorrupción ya tomó cartas en el asunto, y tiene un par de denuncias también en la Fiscalía Estatal, ¿no?, por parte de los enfermeros. O sea, la Fiscalía Anticorrupción ya trae ese caso. Ya trae ese caso. Ahora, me comentaba, doctor, que habían tenido algunas pláticas con el secretario actual de Salud, este, José Luis Salomía, ¿cuál ha sido su relación, qué les ha dicho sobre este tipo de anomalías? Sobre todo lo de la ilegalidad, ¿no?, de este sindicato de Mario Villalobos. Pues nosotros tuvimos una reunión en noviembre con él, la reunión era tratando de regularizar nuestro sindicato, obviamente por no ser un sindicato oficialista, este, tratan de bloquearnos en el desarrollo de las actividades gremiales, y en esa plática, pues sí le señalamos que existía la presencia de este sindicato ilegal de Mario Villalobos, y que obviamente están denunciados 118 aviadores, donde él mismo se involucraría en el momento en que reconociera a los aviadores, que en cada mes de enero tienen que ser ratificados, y si él lo ratifica, pues él ya queda involucrado, igual que el doctor Campillo y que el secretario de Salud de la administración pasada, por estar reconociendo a un sindicato ilegal. Bien, y bueno, entonces, este, hay, ¿siguen en pláticas con el propio secretario o se... En realidad, no, no nos quiso dar más citas, y pues nosotros haciendo los trámites con la Secretaría de Gobierno, buscando que se nos entreguen nuestros derechos gremiales, y ha sido un vaivén ahí con el Secretaría de Salud, que ahora ya inclusive el rumor que hay de su posible salida, ¿no? Y sobre su... este de que los señalamientos que ustedes tienen sobre que su esposa es una aviadora, ¿qué dice de eso? Pues él tiene que reconocerlo, digo, no es un señalamiento nuevo, está en las... en las de... en la lista de aviadores desde el 2010, y este... y esta lista está... las tiene en tribunales, ¿no? No lo utilizamos como chantaje, simplemente es un señalamiento, y igual todos los aviadores van a ser procesados penalmente para que resarzan el daño patrimonial que le han hecho a los servicios de salud de Sonora, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, esta... esta denuncia también fue presentada ante la Contraloría, ¿no? Sí, recientemente la actualizamos, este... aprovechando, este... pues el interés que... que tiene Guillermo Noriega para resolver todos estos asuntos de ilegalidad que competen a la Contraloría. Entonces, también se ha actualizado una denuncia, queja, y la Contraloría está investigando, está... tiene que ejercer su papel, investigar y señalar y tomar la decisión si ellos resuelven en el área de responsabilidades de la Contraloría o si pasan esta denuncia, queja, a la Fiscalía General de la República. Muy bien. Ahora, me comentaba el abogado, este, Gustavo Fernández, abogado del sindicato... Sí, del sindicato. ...que había una comunicación fluida, ¿no?, con el Contralor, este, Guillermo Noriega... Sí. ...y les dice, bueno, presenten la... la denuncia, este, y al momento de presentarla ya después, cuando van a buscarlo, por asuntos que... del mismo tema, pues, que estaban viendo... Pues luego ya después les dice, no, ya no los puedo recibir porque ya no puedo ser como... no puedo ser, pues, y parte, pues, no puedo ni recibirlos a ustedes, ni a... el caso de Villalobos, ni... Sí. Entonces, este... Sí, ahí comenta que él tiene que ser imparcial. Sí, hay que reconocer eso, que él tiene que ser imparcial y tiene que... que resolver esto. Realmente, pues, nosotros estamos concentrados en que se resuelva el... los... los problemas de corrupción en salud y que se ponga orden, porque no es posible que pasen los sexenios y se mantenga la corrupción, el robo de la homologación a los empleados, este... y no haya interés por resolver nada, y un sindicato corrupto e ilegal, sí mantiene sus cotos de poder amenazando empleados, este... en contubernio con secretarios de salud, y eso tiene que terminar. Y vamos a buscar que termine por la vía legal, ya sea por la vía penal, por la vía de la contraloría, pero estamos esperando, digo, Villalobos está retrasando su audiencia constitucional, prolongando su... su amparo de manera mañosa, pero lo ha ido prolongando, porque su orden de aprehensión se liberó en marzo del año pasado, y ya ha presentado recursos para que no termine ese amparo y... y no quiere presentarse en la audiencia constitucional, porque en cuanto la juez le dicte auto de formal prisión, él pierde sus derechos sindicales, laborales, electorales, entonces ya no podría ni siquiera fingir ser líder sindical, ¿no? Y, a ver, ahí dentro de los aviadores también se menciona al propio hijo de este... Sí, tiene la familia ahí. Sí, ¿en qué... en qué... en qué... en qué... este... dependencias están tanto ellos como la esposa del... del secretario Alomía? Bueno, la esposa del secretario Alomía, tengo idea que recientemente regresó al área de quirófanos del hospital infantil, pues ya al verse señalada, pues... y... este... pues quiso regresar a esa área, pero hay que recordar una cosa, el... el... se... esto no puede prescribir porque es un delito que ya se cometió, es... Y que ya está denunciado. Y que ya está denunciado, entonces aunque regresen a su área los aviadores, pues no van a... a poder evitar esto. El hijo de Mario López trabaja en Istezón, este... Sigue ahí, sigue en Istezón. En Istezón, sí. Y en salud, pues no, no traje ninguna... en ningún lado y nunca ha trabajado en ningún lado. Él tenía esa... esa plaza sindical desde que él era... este... estudiante de medicina, ni siquiera se había graduado y ya tenía su plaza sindical recibiendo su sueldo como si fuera médico, ¿no? Pero... pero... pero ese es... ese es lo irregular de... 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 de las comisiones sindicales que ellos manejan, que es... no son ni siquiera para gente que haya sido empleada. Tiene... eh... exnovias, eh... eh... tiene a la familia, al padre, a la madre, a la hermana, al... al primo, al cuñado. Todo el mundo está participando de las comisiones donde reciben un... 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 un cheque sin siquiera haber sido nunca empleados de salud. Muy bien. Y... y ustedes también tienen... cuentan... su sindicato con afiliados de... 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 de Istezón. O sea, tienen que... No, de Istezón no. Entonces, no han tenido... ustedes contar... no, pues... pues no tienen para qué tenerlo con el director... Sí, no, de... de... de Istezón, ¿no? Aunque sí sabemos que también tiene un permiso sindical allá en el sindicato de Istezón, o sea, se dedica en... a pilotear. Son... son interinstitucionales los muñecos que van, ¿no? Bueno, este... y bueno, de dónde... este... por qué tanta protección para Mario Vielos y pasan sexenios y sexenios y sigue... y... y muchas, este... denuncias, por lo menos documentos, exhibiciones periodísticas... donde... eh... exhiben... eh... toda la... la... eh... todo el entramado de corrupción... eh... del cual... el... el... es el... el... pues el dirigente de todo eso... ¿Y qué pasa? ¿Por qué? O sea, este... ¿de dónde o de qué manera se agarra y quiénes lo protegen? Bueno, eh... la... todo... eh... alguna vez este... sindicato tenía... a sus líderes... que son líderes... el... allá en México, ¿no? Sí. Este... que aquí no deben tener nada que ver... inclusive los hemos citado a comparecer a sus líderes y aquí han venido a declarar en tribunales que ellos no tienen aquí agremiados... todos no sé... eh... como finge... eh... Villalobos ser... eh... este... participar en el sindicato... eh... pero... pues fue un... fueron cotos de poder que tenían los líderes sindicales... Juan Ayala cuando era senador de la República... compañero senador de Claudia Pavlovich... y ella... ella admito que intentó... este... ir a hablar con él a ver si podía... ya terminar con esto... sin embargo viajó con el contralor a la Ciudad de México y regresó regañada por Juan Ayala... y para ella hizo lo más fácil... eh... en el dos mil diecisiete dijo... aviadores... ya no hay aviadores... por decreto... ya nadie habla de aviadores... y así pasó el sexenio de la Pavlovich... sin... sin que se hablara de esto... eh... obviamente... este... las denuncias... pues ahí... eh... caminaban muy lento en la... en la fiscalía... había muchos... este... muchos impedimentos que... que metían para que llegara el expediente correctamente para liberar las horas de aprehensión... hasta que... pues... hubo que buscar a... 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 gente a llegar a Gertz Manero... y él ya ordenó que... que... que ese... que ese expediente caminara... fue cuando se liberaron las horas de aprehensión... contra todos los funcionarios de salud... y contra Mario Villalobos... Actualmente... la... la... este... la relación... del secretario de salud con Villalobos... ¿cómo es? Pues son compadres... ¿no? ¿Cómo? Son compadres... son compadres... por eso le entregó el... el premio sindical al esposo en el dos mil diez... son... son compadres... eh... compartieron... pues... muchos años... eh... en la época de López Caballero... que... estaba lo mía en salud pública municipal... muy curioso... Villalobos... eh... unió al... al panismo municipal... se afilió... así que... a... Villalobos es afiliado... es militante panista... al panismo... y al priismo... y si ahorita se ofrece al morena... y si quiere a alguien más... él se afilia con todos... y... eh... entonces... eso sí está... a ver... es sorprendente... este... me... me acaba de... eh... no sabía... o sea... hay una relación de compadrazgo... exactamente... del secretario de salud... eh... José Luis Almea... con... este... Mario Villalobos... es correcto... sí... y de... y de... muchos años... de hecho... eh... ellos... este... eh... pues un... uno sospecha, ¿no? que realmente la llegada de Alomea aquí no fue... un accidente... sino fue algo... planeado, ¿no? o sea... ya desde... con Villalobos y con... no... no por la relación... que pudo haber tenido con el gobernador... eh... estando... pues en Morena... en un gobierno... federal... este... él... porque era... eh... que era... eh... que... eh... que... eh... que cargo tenía con... este... en la Secretaría de Salud Federal... este... era... eh... estaba en el área de epidemiología... ¿Era director? con el subsecretario... subsecretario... no... estaba abajo del subsecretario... ok... y pues... lo apoyaba... el López Gatell... incluso ahí salía muchas veces en sus... eh... conferencias de prensa... en sus... conferencias de prensa... a suplirlo... de repente, ¿no? puta... pues... este... es complicado esto, ¿no? o sea... sí... es bastante... bastante complejo... y con el gobernador... ¿ustedes han tenido diálogo sobre esto? sí... sí... eh... pues... obviamente... este... eh... hemos platicado... más que nada... sobre... eh... el apoyo hacia... nuestro sindicato... que hemos pasado sexenio tras sexenio... por estar denunciando la corrupción... pues nos han estado... apagando... nos han estado aplastando... eh... pues... para evitar... quitarles... eh... contratos colectivos... al SUSPE... o... poner en orden... a Villalobos... entonces... este... eh... hemos platicado con el gobernador... y él... eh... nos reitera su apoyo... y pues nosotros... apoyamos su gestión... para... pero que... 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 a través de la Contraloría... se ponga a orden... o... pues... a... a través de... hemos recibido apoyo del secretario de Gobierno... para tratar de ver... el por qué nos siguen trabando... nuestros derechos gremiales... este... seguimos en esto... ¿no? pero lo que más nos interesa es... que haya ya orden en salud... que se acabe esta corrupción... este... que no... que no se ve... que... que... que tenga fin... que a pesar de... ya tener intervenciones... eh... penales... por la Fiscalía... eh... o... ahora por la Contraloría... pues... que sigan sobreviviendo... personajes siniestros... como... Mario Villalobos... creo que es lastimoso... ¿no? Sí... eso tiene que terminar... Ahora... se dice mucho... este... que Mario Villalobos... este... pues... apoyó... al gobernador en su... en su candidatura... este... eh... ahora... pues... ¿no? el 2021... eh... ustedes... ¿qué... que perciben de esto? ¿tienen información sobre eso? ¿si... si... avalan estos señalamientos? Pues... en realidad... no... 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 no tenemos mucha información... sí... eh... 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 nos tocó ver... a... a Villalobos... en algunos eventos de campaña... de... Alfonso Durazo... de... Alfonso Durazo... muy solitario... pero... pues... no... no sé... de qué manera... pudo haber apoyado... ¿no? Muy bien... a ver... hay algunos... eh... comentarios... aquí dice... Alma Rosa... a Rosé Torres... eh... tiene... a toda la familia... metida... en la Secretaría de Salud... Mario Villalobos... ¿hasta cuándo? pregunta... eh... Luis Alberto Cházaro... un saludo a Luis Alberto... aquí... eh... colaborador... aquí de... 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 en la Radio... con Aaron Tapia... dice... los aviadores... son... un delito... en el... es... es... son... un... sí... un delito... que está... tipificado en el Código Penal de Sonora... Petra Rodríguez... una lucha... incansable... más no imposible... eh... Alma Torres... dice... gracias... doctor González... por su... eh... por ser... un luchador incansable... en contra de la corrupción... hay que dignificar el trabajo... de la salud... y sacar a los cínicos aviadores... deben demasiado dinero al erario público... Mario... María... Griselda Grijalva... dice... estamos... de acuerdo... en que ya se acabe esta corrupción... que ya rebasa... la inteligencia... de los trabajadores de la salud... basta... de esta mafia... bueno... pues ahí está... algo que desee agregar... doctor... que no lo haya preguntado... que este... quiere usted... este... concluir... pues eh... yo creo que lo que sí es... muy importante... eh... que entiendan los empleados... que... eh... que se sienten... este... agredidos... este... amenazados... por la presencia de... de... de la corrupción en los sindicatos... de que pues vienen... épocas nuevas... este... viene un frente de sindicalismo libre... eh... que debe de poner ya fina... al sindicalismo corporativo... donde había siempre componendas... entre líderes... sindicales... y... y secretarios... de salud... esto va... 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 terminar... y... 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 pues esperemos... que tiempos mejores... vengan para Sonora... porque... créame... que los empleados de salud... sí... se merecen... que se dignifique su trabajo... y que se les... deje de hostigar... sobre todo... ¿que confían en el actual gobierno... para que eso... yo... 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 este... en que se logre poner... entonces tendría que salir el... 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 secretario de salud... ¿no? según lo que me dice... y comenta aquí... de todas esas ligues... que tiene con el propio Villalobos... sí... claro... y también la salida de Villalobos... tiene que ser ya... inminente... que... y... y que se castigue por... por todos sus... irregulares que hace... con sus escuelas fantasma... con... la presencia de los aviadores... que es su gran negocio... y este... y... y que deje de... corromper a los secretarios de salud... porque... si alguien corrompió... a los secretarios de salud... desde la época López Bukovic... fue él... ahora... eh... ya para finalizar... este... además de esa inhabilitación... que usted... recibió... de parte del... entonces... secretario de salud... este... Bernardo Campillo... por ocho años... ¿no? ocho años... sí... eh... además de eso... ha recibido... usted... amenazas... este... algunos actos... algo de... de intimidación... pues no... mire... como vamos... eh... con el apoyo... de la Fiscalía General de la República... vamos con el apoyo... de los empleados de salud... realmente... no... 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 no ha habido eso... eh... cualquier acto de intimidación... pues ahí... tenemos el apoyo de la Fiscalía... para... ponerle un alto... muy bien... pues muchas gracias doctor... este... por aceptar acá la invitación... y... y... pues este... bueno... ojalá... todo el apoyo... ojalá que... se cristalice esto de una vez por todas... ¿no? gracias a usted Aaron... por... y... bueno... pues aquí va a seguir el micrófono abierto... para cuando tenga algún... algo... este... que... importante... que señalar... este... pues aquí... aquí estamos a la orden... muchas gracias Aaron... que tengas... gracias... bueno... esto fue en la radio con Aaron Tapia... no son relaciones públicas... es periodismo... sin tapujos ni mordazas... le... recordamos que mañana a las doce del día... tenemos otra cita más... acá... en la radio alternativa del desierto... sub noventa y cinco punto cinco... de FM... la radio alternativa del desierto... muchas gracias... no... no... no...